Muy bien, muy buenas tardes con todos los inscritos de la Especialidad de Computación Informática del Centro Inmaculada Concepción. Y vamos a ingresar entonces a la sesión número 86, siendo el día de hoy lunes 24 de agosto del 2020. A ver, solamente para dar alguna información, vamos a esta semana a ampliar incluso por respecto a las matrículas, dado que por parte de dirección está dando a conocer de qué vamos a utilizar o vamos a emigrar a una nueva plataforma que es de Classroom. Así que para ingresar a Classroom, bueno, a pesar de que cuando hemos ingresado al módulo de Internet, todos teníamos que tener el correo de Gmail. Entonces uno de los requisitos, a pesar que ya todos los tenemos, ¿se acuerdan? Cuando hemos ingresado al Drive, a crear formulario, a hacer el blog, sí o sí teníamos que tener el Gmail. Entonces como ya todos tenemos, o sea, todo el grupo que hemos pasado para el tercer módulo, se les va a estar enviando una invitación, ¿ya? Para que puedan registrar su correo de Gmail, para que sean matriculados en Classroom y que desde ahí ya empecemos a hacer las sesiones y como también para poder colgar los trabajos, ¿ya? Durante el día de hoy, este, tanto dirección va a enviar un formulario, tanto mi persona también voy a enviar un formulario para que vayan registrando su correo de Gmail, ya sus datos, todo lo que le piden su correo de Gmail, para que ya se vayan, bueno, yo vaya matriculando en todo caso a los de Cuarto Módulo. Durante esta semana vamos a ir haciendo y a su vez vamos a concluir con el Photoshop y así mismo se le está enviando los programas de lo que es multimedia, multimedia, de las cuales también es interesante. Muy bien. Por así más preámbulos ya está compartido el enlace de la asistencia, ¿no? Del día de hoy, asimismo, la plataforma que todavía está vigente se ha ampliado hasta el día 26 de, perdón, 16 de septiembre. Así que va a llegar el momento de que van a estar habilitados tanto el de la plataforma y actual como la de Classroom. Pero va a llegar el momento que el 16 de septiembre, pum, se cierra la plataforma, la primera plataforma y ya todos nos emigremos a lo que es el Classroom. Muy bien, entonces vamos a compartir el Photoshop y vamos a ver qué hay de nuevo y a su vez siempre reforzando, ¿no? Lo que de una u otra manera también estamos manejando. Vamos al Photoshop. Muy bien, vamos a compartir. Bueno, ahí está, ahí está las imágenes que vamos a utilizar. Y interesante esos efectos, ¿no? De las cuales hemos utilizado, ¿no? Pero como le digo, es cuestión de creatividad. No se maneja creatividad así como el Chrome, el Chrome. No hay modelos, pero de una u otra manera también va a enfocar mucho la creatividad de uno para que podemos utilizar ciertas herramientas, ¿no? Que salgan de una letra, capaz que salgan de una frase, de una forma. Las formas, cruces, combinación, copias, texto, bueno, de todo un poco. Y los PNGs y las partes decorativas, las estrellas, eso. Que tengan por seguro que es de gran ayuda. Muy bien. Vamos a archivo. Y vamos a elegir nuevo. Muy bien. Ya está. Vamos a esperar a que cargue. Bien, entonces todo lo que corresponde a la plataforma, vamos a concluir a lo que corresponde a lo que es Photoshop. Y a la cual lo vamos a concluir esta semana y así mismo se los va a compartir el instalador, ¿no? Del programa multimedia. Vamos a ir viendo qué programas vamos a poder utilizar. Como también, este, me vamos a pasar todos a Classroom. A ver, ahí está. Cargo. Está cargando. Y así mismo, este, y para el que es multimedia se va a requerir también imágenes. Bueno, si pueden utilizar sus propias fotos, fotos familiares. Bien. Bien. Muy bien. Perfecto. Listo. Muy bien. Vamos a ponerle un título. Vamos a ponerle en práctica. A ver, a ver, a ver. Vamos a ponerle, a ver, por centímetros, 30 por 40. A ver, vamos a poner acá a una anchura de 40. Altura de 50. Bueno, por efecto nomás me lo pone en forma vertical. Cuestión de píxeles. A ver, vamos a ponerle, a ver, a 240. Esta vez ponganle dos un poquito más, un poquito más. Y con respecto a la parte de lo que es modo de color, estábamos trabajando con el RGB, ¿verdad? RGB. Pero esta vez vamos a, bueno, vamos a exigir un poco más. Como digo, mientras más exigencia le hagamos al programa, se va a poner un poquito lento también porque, a la muchas más, si no tengamos, si no tenemos una buena máquina, ¿no? Una buena máquina. En el caso mío es una i3. Hoy, ya he visto que algunos tienen i3 y i5. Bueno, si llegan a tener una i7, bueno, ¿no? De todas maneras. Y también va a depender mucho de la versión también del Photoshop, que uno puede tener. A ver, yo voy a escoger el CMYK. Vamos a ir ahí exigiendo un poquito. Pero vamos a mantenerlo con 8 bits. 8 bits. Y con respecto al contenido de fondo, tranquilamente, ¿se borran? Blanco, negro, color de fondo. Pero más abajito, más abajito. Y transparente y personalizado. Vamos a utilizar el transparente esta vez, ¿ya? Hago clic aquí en el transparente. Y, entonces, a ver, recordando el título, práctica. Anchura de 40 centímetros de unidad de 50 de altura. Orientación, bueno, vertical. Resolución, por esta vez, vamos a manejar a 240. ¡Wow! ¿No? De cuesta de píxeles. Y en lo que es este color, vamos a utilizar el CMYK. 8 bits, 8 bits, para no exigirlo mucho, si no, se va a poner un poquito de lenteja. Y transparente y esta vez. Creamos. Vamos a crear. Así que, en forma simultánea, vamos a estar ahí matriculando por el Classroom. Vamos a crear ya las sesiones. Se les va a enviar el formulario. Hoy día, sí o sí, tenemos que enviarlo. Necesitamos conocer los correos de Gmail. Solo para Gmail, por si acaso, para pasar al corto módulo, solamente requerimos correos de Gmail. Claro, con los datos adicionales que se les va a pedir. Muy bien, ahí está. Acá estamos. Nuestro ojo de trabajo, sí, cuando está con el tablero de que diría, significa que no tiene fondo, ¿verdad? Tiene fondo. No hay que empezar que, oye, el ojo, ¿cómo salió? Así tipo de... No, significa que ahorita no hay nada. O sea, ni siquiera no hay un color. Absolutamente no hay nada. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a crear un diseño, una presentación. Capaz hay un evento. A ver, agosto, bueno, el 28 de agosto es el día de Tangna. ¿No? Interesado. Bueno, yo soy de Tangna ahí. Este, capaz, no sé, en otros lugares que también le va a ver en agosto. Septiembre, día de la juventud, día de la primavera. Día de educación técnica también. Generalmente también hay, bueno, eventos de rock, virtuales, claro está. En Tangna va a haber una serenata, como sucedió en Arequipa también. Una serenata virtual, claro está. Virtual, que tal vez está interesante. Va a estar trémolo. De una u otra manera, la serenata, 27 de agosto. Y este 27 de agosto, me estamos 24. ¿No? En la cual es más interesante. Oye, pero hacerle una ficha. Y fíjense que ahora que todo es virtual, o sea, la publicidad también va a ser virtuales, por las redes sociales, por el WhatsApp y Instagram. No, o sea, por ese lado ya nos ahorraremos por completo. Ir a mandar a imprimir, 100, 200. Bueno, hacemos una publicidad bien. A ver, a ver. Como también digamos que agua, como que agua. A ver, vamos a utilizar la siguiente herramienta, ¿ya? ¿Ya? Ya sabemos manejar capas. A ver. Voy a utilizar, a ver, esta herramientita que está aquí dentro de la caja de herramientas. A ver, dentro de la caja de herramientas, vamos a utilizar la siguiente. Vamos a esperar aquí. Ajá. Listo. Esta aquí, que está al costadito. O es esto, porque está lindito, porque estamos exigiendo un poquito más. Cuestión de resolución. Vale la pena, vale la pena, pero sí. Pero se sugiere que no tengamos otro programa abierto. A ver, herramienta de pluma. ¿Ya? Herramienta de pluma. Vamos a utilizarla. ¿Ve? Herramienta de pluma. Y más las herramientas que ya nos conocemos. Clic ahí. Herramienta de pluma. Y en la parte superior, claro, que sería sus subherramientas. Y en la cual yo voy a elegir, bueno, por formas. ¿Ya? Formas. Ahí trazados también. Formas. Mantengámonos con formas. Aprovechamos darle color. ¿Ve? Relleno, cuestión de relleno. A ver, vamos a ver qué colores podemos colocar. A ver. Yo le voy a poner, a ver, un bojito, ¿por qué no? ¿Listo? Y lo demás lo mantenemos. Y hacemos lo siguiente, ¿eh? ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. Es desde acá arriba. Como les digo, todo lo que hagamos fuera no afecta absolutamente en nada. ¿Ya? Porque Photoshop graba todo lo que está dentro del área de trabajo. Así que, lo que vaya yo haciendo desde afuera, no se preocupe. No hay que reducir, no hay que recortar, como regularmente ha sido usado en CorelDRAW. Acá no. A ver. A ver, voy a hacer un clic aquí. Clic. A ver, voy a hacer por acá. A ver. No es necesario pensar mucho, ¿ah? Así que, como le digo, como hacemos el CorelDRAW, algo extra. Acto. A ver, vamos a ver. Otro clic. Me ha generado un trazo, como pueden ver. Voy a hacer otro clic por aquí. Ya está. Y, ah, miren. Eh, ya me está dando color. Ahora, ¿cuándo concluye esto? Cuando termine al nodo, ¿no? Clic. Ya está. Se cerró. ¿Listo? Eh, interesante. Muy bien. A ver, herramienta forma. Clic fuera. Bueno, tenemos un tracito ahí. Un tracito. Ahí sigamos haciendo más trazos. Con la misma herramienta. A ver, clic. Ahí está la herramienta forma. Le voy a poner otro color. A ver, vamos a poner otro color. Lo que pasa es un derivado también del rojo. Ahí le voy a poner un rojo oscurito. Y, a ver, vamos a ver. Pues, a lo siguiente, a ver, desde aquí. Clic. A ver, medio cruzadito. Clic. A ver, ya se sacó afuera. Clic. Ya está. Y lo cierro por aquí. Clic. Ya está. A ver, clic fuera. Ahí está. Interesante. Interesante. Herramienta forma. Clic fuera. Muy bien. A ver, vamos. No más. Vamos con respecto a la herramienta pluma. Clic. Forma. Voy a escoger otro color. A ver. A ver, un derivado del rojo. O, si hay unos colores que combinan con el rojo también, ¿ah? Válido, válido. A ver, le voy a poner a este naranjito. A ver, desde que empiece a ver por dónde. Esa que empieza por aquí. Clic. Mira, desde afuera lo hago. A ver, yo le voy a hacer clic aquí. Clic. Y clic. Lo cerrado. ¿Ah? Muy bien. Herramienta forma. Clic fuera para desactivar. Listo. A ver, otra vez pluma. ¿Ah? ¿Ah? Lo que se repensan mucho como he indicado. Ya está. Naranjito. Naranjita clara. Voy a poner acá. Yo lo voy a hacer desde acá adentro. Ahora. Clic. Clic. A ver, voy a hacer acá clic. Lo cierro. Clic. Ya está. Ya está. No se preocupe. Ya está. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a hacer. A ver. Herramienta forma. Clic fuera para desactivar. Vamos a correr herramienta pluma. Ya, herramienta pluma. A ver. Yo voy a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar otro color. A ver. Unos colores que combine, que combine. A ver. Para darle un toquecito. Vamos a un verde limón. A ver. Vamos a darle un verde limón. A ver. Voy a hacer clic aquí. Clic. A ver. Voy a hacer clic. Ajá. Muy bien. Para que le dé su toque. Ya está. Herramienta forma. Clic fuera. Ajá. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. A ver. Vamos a capas. Vamos a la derecha. Vamos a capas. O ventana capas. Listo. Bueno. Puedo jugar con el orden. Vea. Clic aquí. Es el uno. ¿Verdad? El principal. El primero que hemos hecho. A ver. Lo voy a poner encima del granate. ¿Verdad? ¿Vieron? Solamente cambiarlo. ¿Sí? Si yo ya seo. Me voy a hacer doble clic. Voy a poner acá rojo. Pasa bien. El dos. A ver. Doble clic. Lo voy a poner acá granate. Granate. Ya está. A ver. El tres. ¿Cuál es el tres? Vamos a hacer clic aquí. Vamos a ver. ¿Dónde está el tres? No hay problema. Todo funciona. Todo funciona. Espera ya. Me agarró aquí. No hay problema. A ver. Este naranjita. Muy bien. Yo lo voy a dejar ahí. Pero este es un... Yo lo voy a poner dorado. ¿Ya? Dorado. Vamos a ver este tres. Ajá. El tres es el verde limón. Es ocultado. Listo. Entonces. Aquí le voy a poner. Bien. ¿Listo? Yo lo voy a poner a ver detrás de estas dos. ¿Vale detrás se ve? ¿Sí? Este aquí. Esta P. Este es el... Laranja. Voy a ponerle el naranja. Doble clic. Perfecto. Muy bien. Ahí te vamos a jugar con los colores. Ajá. Ahí te es el verde. El verde. Entonces este aquí. Vamos a ver. ¿Cuál es? Ajá. Este es el dorado. No hay problema. Vamos a ver este aquí. Ya está el naranja. Ahí está el verde. Está el granate. Está el rojo. Este aquí parece que está sobrando. ¿Verdad? A ver. Vamos a eliminarlo. ¿Ah, sí? Te vas sobrando. Muy bien. A ver. El verde. ¿Dónde está el verde? Ahora me voy a ponerle debajo de la naranja. ¿Qué tal se ve? Ahí está. Incluso yo diría a ver uno de los granates. A ver. Porque quiero su toque. Ahí está. Ahí diría. Ahí diría. Por supuesto. Muy bien. Por respecto aquí. Este que. A ver que me tape el otro. ¿Qué tal se ve? Que está donde probar. Que está donde probar. ¿Listo? Creo que mejor está acá abajo. ¿Ya está? ¿Sí? ¿Listo? Algo abstracto. Algo loco. Perfecto. Vamos a jalar una imagen. A ver. Una nueva forma. Una nueva forma de jalar una imagen. Sabemos que puedo yo abrirlo. En la misma pestaña. Modo flotante. Arrastrarlo. Ya. Vamos aquí. Archivo. Archivo. Generalmente así vamos a abrir. ¿Verdad? A ver. Yo voy a utilizar otra opción. A ver. Vamos a ver. Tenemos aquí. Abrir. 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 ¿Cómo? No sé. Bueno. Cerrar. Exportar. Bueno. Exportar. En este caso no. Vamos a ver. A ver. Información de archivos. Nada que ver. Automizar. Colocar. Enlazados. Acá. Vamos a colocar elemento incrustado. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Qué sucede con este? Colocar elemento incrustado. Le voy a hacer clic ahí. Esperamos unos segundillos. ¿Listo? Voy a buscar a ver una imagen. La imagen. Van a su unidad. Van a su carpeta. En el caso mío me voy a imágenes. Ajá. Bueno. Vamos a Photoshop. Ya voy a estar yo actualizando también. A ver. Voy a buscar a ver una imagen. De las cuales. A ver. Este de aquí. Que parece interesante. Voy a colocarlo. A ver. ¿Dónde que sale? A ver. Una pestaña nueva. A ver. Vamos a esperar unos segundillos. Está cargando. Y. Oye. Miren. Salió en la misma. En la misma hoja. Ajá. En la misma hoja. Me ha ahorrado ciertos pasos. Si es que ustedes desean los pueden mantener. Oye. Pero está distorsionado. Está distorsionado. ¿Qué pasa si presiono Enter? A ver. Voy a presionar Enter. Y el Photoshop se encarga de él. A ver. Vamos a ver. Uy. Uy. Está transformando el documento. Y. Está en progreso. Y de repente. Uy. Listo. Lo mejoró automáticamente. Interesante. Interesante. Entonces. Viene el otro. Viene el otro. Si lo genera. Como una pestaña nueva. Lo pongo en modo flotante. También por el draw. Automáticamente lo mejora. Lo mejora. Como en este procedimiento también. Son válidos el procedimiento. Pueden hacerlo a la vez. Válido. Válido. Muy bien. Con respecto a esta imagen. Yo lo voy a poner. A ver. Más o menos por aquí. A ver. Lo voy a estirar. A ver. Por aquí. Recuerden. Yo lo puedo. Fíjense. La aumenta tamaño. Ese es el detalle. Cuando es chiquito. Yo lo aumento. Se distorsiona. Pero Photoshop. ¿Qué lo hace? Cuando yo presiono Enter. Photoshop. Automáticamente. A ver. A ver. Lo está transformando. El documento. Lo está transformando. Nuestra parálela. Lo está mejorando. Su resolución. ¡Wow! Ajá. Ajá. Interesante. ¿Ah? Interesante. Muy bien. A ver. Vamos a capas. Muy bien. Vamos a capas. Voy a ordenarla. ¿Ya? Lo voy a ordenar. A ver dónde lo quiero. Lo voy a poner debajo de los amarajados. A ver. Ah. Todavía está el guinda. A ver. Lo voy a poner debajo de todos. Ajá. Ajá. Interesante. ¿No? Oye. Voy a tapar el rostro. No hay problema. Va a depender mucho de la figura. El granate. Yo tranquilamente lo puedo bajar bien arrastrándolo o bien utilizado. Ajá. Y el acomodo. Es el estilo. No hay problema. Lo estiro. Esa es la ventaja. Que yo puedo seguir acomodando. Ahí está. Listo. Ajá. Y con respecto al rojito. A ver. Vamos a ver. Este rojo lo voy a disimular. Sí. Sí. Porque yo no quiero. Veo cruzado. Esa es la idea. Que no quede así. Ah. Así se puede. El naranjita. Ahí está. Lo voy a disimular. Sí. Veo cruzado. Me loco. Listo. Enter. Ok. Lo hice. Y el otro doradillo. Que lo mantenemos ahí. Ese verdeciño. Que está. Meo ocultiño. Lo voy a disimular. Ahí está. Uno, dos. O sea. Uno, dos. Tampoco no es parecido. Para que estén ahí. Oye. Mejor así. Ya está. Eso me voy a demorar una eternidad. Listo. Ahora. Pero con respecto a esta imagen. Puede quedar así. Puede quedar así. Claro. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Se acuerdan del degradado? Muy bien. Vamos a ir a esa partecita. Con respecto a la imagen. Estoy en capas. Vamos en la parte inferior. ¿Sí? Me voy aquí donde dice. Crear nueva capa de relleno. Justo. Es clic. ¿Sí? ¿Se acuerdan que poníamos en blanco y negro? Ahí está. Blanco y negro. Poníamos. ¿Sí? Este. Degradado en sí. Pero hay otra opción que dice mapa de degradado. O sea. La diferencia. Acá está el degradado. ¿Sí? Degradado. Poníamos en blanco y negro. ¿Se acuerdan? Esto está degradado. Pero vamos a elegir esta vez mapa de degradado. ¿Ya? Mapa de degradado. ¿Ya? No el término degradado por sí solo. Porque fíjense que confunde con el otro procedimiento. Entonces mapa de degradado. Le hago un clic. Ah, miren. Por efecto me lo puso así. No, en gris. Un bonito, hermoso. Fíjense que la calidad se mantiene. ¿Sí? La calidad se mantiene. Acá están sus propiedades. Y le voy a hacer clic aquí. Como regularmente nosotros lo sabemos hacer. Ajá. Este sí es conocido. Así que no. Dos cosas de otro mundo. De la cual, ¿sabes qué es lo que queremos prevalecer? A ver. ¿Viene este naranjita? ¿O viene linda? A ver. O también tengo opciones preestablecidas también. Pero en este caso. A ver. Tengo que colocar dos marcadores. Hago clic aquí. Me voy al color. Ya está. Oye, pero afuera los puedo capturar, ¿ah? A ver, a ver. ¿Sí es cierto? A ver, vamos a ver. Clic. Mire, me salió blanco. ¿Qué ha pasado? No me capturó. Este procedimiento no me permite capturar. Recuerden que es un fondo transparente. Es un fondo transparente. Entonces, ¿qué puedo hacer al respecto? Bien. No me quedó otra vez que escoger el color. Pero bien, no hay problema. Hagámoslo. Mire. Me ubico. Más o menos en el naranja que yo quiero. Y lo ubico. Y le hago un clic. Ah, ah. Quiero. Sí. Entonces, como no puedo capturar. En este caso no puedo utilizar el botero. Como han visto, a pesar que sale. Sí, pero no lo captura. Mire, nuevamente clic. ¿No? Me lo pone por efecto blanco. Porque el fondo no tiene color. ¿Ah? Recuerden que el fondo no tiene color. Entonces, yo lo puedo hacer de manera manual. A ver. Ah, hermoso. Bien este color. Ahora vamos a ver el granate también. A ver, vamos a ver el granate. Ah. Voy a hacer también. ¿No? Y nosotros determinamos. Ahí está. A ver. ¿Qué pasa? Ahí está. Interesante. Muy bien. Uno de los colores granate. Vamos a hacer con otro color. Puede quedarse también en blanco, ¿eh? A ver, vamos a utilizar el otro marcador. Vamos a color. ¿Listo? Recuerden que acá no me captura nada. Como es blanco, no pasa absolutamente nada. A ver, le voy a poner a B medio amarillito. ¿A qué tal sale? ¿A qué tal sale? Ah, bien. Vamos a ver. Ahí está el color entre granate y naranja. ¿Va por ahí? ¿Va por ahí? Interesante. ¿Hay uno más claro? Ahí está, María, porque hay un poquito de realza. Ahí está. Estamos combinando dos tonales. Claro que podemos combinar más colores. Es decir, podemos crear más marcadores. Pero a lo de las cuales puede prevalecer dos colores. Como yo sé que prevalece por el tamaño de una de las formas. En este caso, con el tamaño de una de las aplicaciones que hemos hecho. Vemos el granate que predomina, como también el naranja. Entonces, combinemos. Colores institucionales son de una trama de tres, cuatro, cinco colores. Pero siempre predomina uno con dos colores. No, más o menos. Ya está. Mira, va acá. Va acá. Voy a poner aquí. Conforme. Ok. ¿Listo? ¿Veis? Interesante. Voy a minimizar aquí. Ya está. Perfecto. Ahora para la parte inferior. Muy bien. Voy a utilizar nuevamente herramienta pluma. Click. La herramienta pluma. Y a ver, voy haciendo click. 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 A ver, yo mismo me estoy tapando. Click. Ajá. Y lo cerramos. Ya está. Perfecto. Oye, pero se me salió uno verde, verde. No, no hay problema. A ver, vamos aquí, los colores. Y yo tengo la opción de, a ver, cambiar de color, si es que yo deseo. Pero es un color enterizo. Color enterizo. Pero yo puedo cambiar de otro color, otra tonalidad. A ver, vamos a ver. Vamos a capas. Vamos a capas. Vamos a ver, opciones de fusión. Vamos a opciones de fusión. Sí, esperamos unos segunditos. Y recuerden que también tengo superposición de colores. No, sin caso que yo sea, wow, está bonito. Me gusta, me vacila, me vacila. Sí, tranquilamente yo puedo darle el color enterizo, claro está. Voy a cancelarlo. Para que vean que sí se puede con esa forma también. A ver, otra forma. A ver, vamos con otra forma. ¿Se acuerdan cuando hemos seguido aquí? Mapa degradado. Oye, pero también te han degradado. A ver, vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a degradado. Bueno, por efecto me he botado uno, ¿verdad? Me he botado uno. Yo hago clic aquí. Y, bueno, ahí están justamente los marcadores. Yo puedo utilizar dos tonalidades, son tres o cuatro. A ver, antes de que se me vaya el tiempo. Pero voy a utilizar los pre-stalizos. ¿Qué tal se ve? Oye, pero me agarra todo, mire. ¿No? Me agarra todo. Ese es el detalle. Ese es el detalle. ¿Sí? A ver, vamos a ver dónde estamos. Aquí está la forma. Era solamente la forma. Pero no quiero afectar, en este caso, a la imagen. No lo quiero afectar. A ver, voy a arrastrarlo hacia abajo. Ahí está. A ver, si no se está también. O, en este caso, a la imagen. A ver, lo subo. A ver, fíjense lo que sucede. Ya le quita el detalle. Ya le quita el encanto. A ver si lo comodo ahí. ¿Ve? Ese es el asunto. Entonces, yo veo cuál es la forma más idónea de todas las que he elegido. Ah, entonces, superposición de colores. Me gustó. Ah, ya, entonces, vamos a superposición de colores. Ya está. Esperamos unos segunditos. Póselo directamente con la reviente, superposición de colores, o con respecto a lo que es el degradado también. A ver. ¿Listo? Ah, pero, en este caso, como lo hemos movido, ¿sí? No hay problema. Funciona tranquilamente aquí. Aquí. Ahí está. La forma. Ajá. Ahí. Vamos. Bueno, la única que tiene acá, la forma. No le voy a poner color amarillo, porque de todas maneras me voy a cambiar. A ver, vamos a superposición de colores. Ahí está. A ver qué tal se ve. Ahí está. Bonito. Bueno, acá me vacila. Sinceramente, me vacila. Ya está. Muy bien. Hay que tener en cuenta siempre dónde nos vamos a ubicar. ¿En qué capa? ¿Listo? Ahora sí, tranquilamente, yo le puedo colocar el color. Quiero poner color. A ver. Rojo. Rojo. Claro. Le voy a poner para no confundirme con el otro rojo. ¿Listo? Entonces, no podía colocarlo antes porque todavía no sabía la tonalidad que iba a poner. ¿Listo? Muy bien. Miren, qué bacán. Algo abstracto. Fue de lo común. ¿No? Pero no estamos utilizando formas, sino estamos utilizando la herramienta pluma. ¿No? La herramienta pluma. Si yo se oto todavía, a ver, capaz una plumita más, tal vez. A ver, vamos a ver. A ver, desde acá afuera. Hago clic aquí. A ver. Hago clic aquí. A ver, hago clic aquí. A ver, vamos a ver. Hago clic aquí. Y hago clic aquí. Miren. Ese detallito, ese detallito, también que le hace la diferencia. Si yo lo deseo, lo puedo sobresalirlo o simplemente lo cierro un poquito. Lo que yo quiero es que está ahí adentro. Nada más. ¿No? Nada más. Mira, ese pequeñito detallito te hace la diferencia. O también puedo hacer otro, ¿eh? Como le digo, es cuestión de creatividad. Ah, ya sé para qué sirve. Entonces, de acuerdo a eso, yo lo hago. A ver, voy a hacer un trajito. A ver, tengo cruzadito. ¿Está? Bueno, tranquilamente yo puedo irme hasta afuera. Ya está. Inicio. ¿Listo? Voy a cambiarle tonalidad. Ajá. A ver. Fíjense. A ver. Este aquí. ¿Listo? Perfecto. Y vamos a capas y jugamos un poco con capas. A ver. ¿Dónde estás? De esta forma. ¿Listo? Ajá. Está. Fíjense en el rojo. Rojo. A ver, vamos a ver. Y granate. Guau. Guau. Pero. No, tranquilamente puedo utilizar la direccional. Es para que le dé una especie de pestañita, ¿no? Ajá. Ahí. Ahí. Y si es que yo deseo, lo puedo rotar también y jugar un poco. Ahí está. Utilizo. Ahí está. Como se viene perdiéndose. Ahí está. Miren. Algo abstracto. Alucinante. Perfecto. Muy bien. Vamos con los PNGs. Vamos con los PNGs. Ya. Está bonito. Está bonito. Así es el detalle. El abstracto lo hace único. A ver. Vamos con los PNGs. O una imagen con fondo relacionada a la temática. Vamos a ver. ¿Quién podría ayudarnos? Algo de música. A ver. Algo de música. De rock. Ahí está. Ahí está. Está alucinando. Puede ser. Muy bien. Mira. Estoy haciendo el otro procedimiento. Archivo. Abrir. Ok. ¿Sí? De forma más fácil. ¿No? A lo que regularmente hacemos. Me pico a la pestaña. Modo flotante. ¿Sí? ¿Listo? Voy a arrastrarlo a mi hoja de trabajo. Perfecto. Oye. Empezó aquí un chiquito. A ver. Vamos a verificar dónde está. Ah. Lo bueno que está encima. Voy a doble clic. Doble clic a la capa. A ver. A ver. Imagínate. Imagen. En este caso le voy a poner dos. Ya puedo no confundirme en otro. Listo. A ver. Lo voy a ampliar. Oye. Está distorsionado. Está distorsionado. A ver. Tranquilo. Tranquilo. Listo. Voy a presionar Enter. Esperemos unos segundillos. Y el J8 se va a encargar de mejorarla. Claro. Está. Muy bien. Perfecto. Ahora tiene el fondo blanco. A ver. Ah. Borrador mágico. Listo. Vamos a los borradores. ¿Algo por tiempo? Sí. Ajá. Vamos a utilizar. A ver. El borrador. ¿Dónde estás? No me escondas. Vamos. Acá está. Bueno. Ahí están las tres estrellitas. Que ya sabemos que las tres estrellitas me indican que el borrador mágico. Le hago clic. La parte blanca. La parte uniforme. Ahí está. ¡Wow! Oye, pero salió un veo así, mordido, ¿no? Ah, pero sabemos cómo disimularlo. ¿Sí? A ver. Esperamos a ver. Vamos a las capas. Vamos a disimular un poquito. Vamos a opciones de fusión. Vamos a opciones de fusión. Ya está. A ver. ¿Qué le podemos colocar aquí? Ah. El profesor nos enseñó aquí. A ver. Resplande el exterior. ¡Wow! Ah. Parece que le puso aquí. Pero no hay problema. Ahí te lo arreglamos. Voy a ponerle normal. Está con ruido. A ver. Le voy a quitar el ruido. Cero. Ahí está. Y le voy a meter tamaño. A ver. ¿Qué tal se ve? Ahí está. Lo importante es que lo disimule. Ah. Ahora le voy a poner al máximo. Así, rachosamente. Ah. ¿Ves? Bueno, cómo lo disimula. A ver. Voy a poner ruidito. Vamos a jugar un poco con el ruido. Ah. Para que salga lo común también. Ahí está. Un poco de ruido. A ver. Un poco transparente. A ver. Ahí está. Alucinante. Ok. Muy bien. Oye, pero acá también se nota. ¿No? ¿Qué le faltó aquí? Bueno, como la imagen le hemos sobresalido. Fuera de la hoja de trabajo. Tranquilo. No pasa nada. Borrador mágico. Lo eliminamos. Sin caso de que por ahí me puede generar malestar. Lo eliminamos. Bien. Y ahora tranquilamente lo podemos acomodar. Ajá. Ahí están los detallitos amarillos. Tampoco no es necesario borrarlas. O simplemente, si es que yo deseo. A ver. Espera de que cargue. Ajá. Arrestando el exterior yo puedo jugarlo con los tamaños para que se pueda notar también esos detallitos. ¿No? Como le digo, los detalles hacen la diferencia. A ver. Un poquito lo bajo, lo bajo, lo bajo. Esta es la verde amarillita. Ajá. Ahí arriba. Perfecto. Wow. Lo hay simulado. Oye, la parte informativa. ¿Dónde va a ser el evento? ¿A qué hora va a ser la cosa? ¿A qué hora va a ser el asunto? Muy bien. A ver. Vamos a utilizar la herramienta pluma. Herramienta pluma. Herramienta de hoy. Y no solamente, ah, porque ahí está. El mapa de degradado es otro procedimiento. A ver. Herramienta pluma. Muy bien. Pero antes de insertar yo puedo cambiar previamente el color, ¿ah? Mire, por efecto, me salió el verde limón. Ah, mira, es interesante. Me voy a poner una pestañita del verde limón. Sí. Ahora le voy a poner color negro. Ah, la parte informativa generalmente es oscura. A ver. Vamos a ver. ¿Cómo lo podemos colocar? A ver, me estoy tapando aquí. A ver, voy a hacer así. Clic. A ver, voy a hacer clic. Y le voy a hacer clic por acá. Ajá. Luego bajo. Así como se me ocurra. Ah, no es porque, ah, ya la tenía planeada. No, no, no. Ya está. Esperen. Ya está. Y acá yo lo puedo acomodar donde yo quería el conveniente. Y lo puedo reducir. Ya está. Incluso si es que yo deseo, sabemos que hay que, se puede rotar también. Se puede rotar. Ahí está. Lo acomodo. Perfecto. ¿Vieron? Ajá. Qué interesante. Y así podemos completar otro diseño más, parte informativa y todo lo demás. Tenemos menos de un minuto. A ver. ¿Qué más podemos hacer acá? Sí. Grabarlo. Muy bien. Archivo. Y ahí vamos a completar. Guardar. Ya está. Y este aquí es la... A ver, imágenes... 87, ¿verdad? Sí. La sección 87. Voy a poner 87B. Y lo guardamos. Muy bien. Ok. Listo. Nos vemos entre 10, 15 minutos. Interesante. Detalle está en las combinaciones de colores para que le dé cierto toque. Muy bien. Nos vemos entonces dentro de 10 y 15 minutos. Gracias.